Es un gusto, un placer estar con ustedes, hace tiempo que no me conecto, yo lo sé, quiero ver que es lo que se escucha, a ver. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola amigo, bienvenido al directo, crack. ¿Cómo estás Vicente? Bienvenido amigo. Ok, me parece que no se me escucha la música de fondo, ¿no? Genial. Genial. No, no se me escucha la música de fondo amigo. Ok. Altavoces. Hecho. Bueno, en fin, han pasado 84 años, ¿cómo estás? Naxo, querido amigo, bienvenido al directo, crack. Bien, vamos a empezar a organizarnos, a ver. Bueno, primero que nada, primero que nada, súper importante, súper, pero súper importante. Vamos a hablar de cómo era la cuestión para participar por el pase de batalla. Habíamos quedado que era una carrera, en vez de hacer un sorteo era una carrera. O sea que para ganarse el pase de batalla lo que tenían que hacer era en lo posible participar lo más que se podía en el canal, ¿sí? Dejando sus comentarios, haciendo compra con el código J3007, entrando en los directos y ganando una partida, utilizando cofres de Streamlap, haciendo cualquiera de estas cosas podrían participar del pase de batalla que iba a estar regalando el día de hoy. Sí, tuvieron tiempo durante todo el mes. Mientras yo estudiaba, había mucha gente que me mandaba sus capturas y la verdad que es increíble la cantidad de personas que estuvieron participando. Así que voy a hacer un clip de esto porque el mes que viene lo vamos a hacer de la misma forma, ¿sí? Es súper importante, es súper importante, es súper importante que participe de las formas que ya nombré. Voy a hacer un clip en este preciso momento. A ver, ¿cómo era esto?